Ya conocimos a fondo el LG G2. Ahora toca revisar que también graba su cámara de 13 megapíxeles video. Si bien hicimos una pequeña prueba en el análisis, toca realmente revisarlo a fondo y ver en todas las situaciones posibles, en macro, en video de cerca, en video con buena luz, con mala luz, etc. Los invito a revisar esta prueba de grabación del LG G2 que ha llegado a México. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.